Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Fernando José Romano González y me quedo de doña Norma Leda González, que armó a la residente a la huelga. Mi mamá, porque una vez que se levanta ella, toda la casa tiene que levantarse. ¡Hace bulla, tira puertas y no deja dormir! ¡Al puerto! ¡Al puerto! Hola, buenas, gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Andrea Fernández Aguilar y me quejo de Ana Marta Aguilar Esquivel, oriunda de Granadilla, Norte de Curriabal, cédula de identidad 146116... Bueno, yo me quejo porque mi mamá dice que yo canto muy feo y dice que desista de mi sueño, entonces me quiero quejar por eso. ¡Vamos, vamos! ¡Desista, desista! ¡Tanto horrible! Hola, yo me llamo Ángel, yo me llamo Ángel, yo soy de Toliao, además yo llamo María Concepción Marengas, Toliao, Arias Cochita y yo me quejo y quien no me va a quedarme en casas ajenas, solo a Casi Papucho. ¡Exacto! ¡Vamos! 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 Lucia María Rojas Rosales, de Ciudad Neily, cédula, no mentira, quiero quejarme porque mi mamá ya no me quiere mandar carne, ya no me quiere mandar alimento para mi casa en tracopa, dice que la economía está muy cara y yo me quiero que... ¡NOTA! 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 Bueno, soy el Mago Max, quiero quejarme con Mirtha Delida Branjer, con mi mamá, que cuando ella limpia la casa, cuando limpia la casa primero no se puede entrar por dos horas y cuando uno entra tiene que andar en puntas de pie, lustrando al piso con las medias, no se puede tocar nada. ¡NOTA! 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 Bueno, y como no todo es queja, ¿verdad? En este Día de la Madre También estamos muy orgullosos, y yo igual, Bernardo José Romano González Estoy muy orgulloso de doña Norma González Carmona, mi mamá De que con dos hijos pequeños, o sea, con mi hermana prácticamente de brazos Y conmigo así sentado pintando, sacó dos carreras mi mamá Entonces eso es de las cosas que más le admiro Una mujer súper esforzada en el estudio Siempre ha trabajado y estudiado Y llevaron una casa de una manera maravillosa Así que mami, estoy muy orgullosa de usted Por eso y muchas cosas más Bueno, yo estoy muy orgullosa de Ana Marta Fernández ¿Cómo era? De Ana Marta Aguilar Esquivel Porque tiene el corazón más grande del mundo Porque siempre se entrega hacia su trabajo Los indigentes, las señoras que no tienen casita y etcétera Y también porque tiene mucha paciencia con sus cinco hijos Y mi papá que es un hijo más joven Y es la señora más linda de este mundo Así que mamá, te amo mucho Yo me llamo Ángel Un saludo bueno para Conchita La verdad es que... Orgulloso Estoy orgulloso de que haya tenido esta rock Es como están, hay que... Y la verdad es que me amo mucho Y gracias por darme su ayuda siempre Bueno, yo quiero agradecerle a mi mamá Ligia María Rosales Porque ella es lo mejor Yo sé como intrigada Pero es la mejor mamá del mundo Y realmente la amo Y quiero que sepa que Soy la hija más agradecida del mundo En estos momentos Por toda la puña que me da Y por todo el amor que me da Y por siempre Bueno, yo la verdad Entonces por siempre Estar para mí En los momentos más difíciles Y nunca abandonarme ¡Que mande carne! ¡Que mande! ¡Que mande! ¡Que mande! ¡Que mande! ¡Que mande! ¡Que mande! Bueno, Mañera María Fernanda Y mi mamá Que gracias por todo este tiempo Y por todos esos años Que me ha cuidado Este... Gracias por cada año Que me das y todo Gracias, madre Te amo Bueno, yo estoy orgulloso De mi mamá Mirna Porque a pesar de que enviudó De muy joven Pudo criarnos a mí A mi hermana Y hacernos personas de bien Igual que nos enseñó siempre Gracias, ma Te amo Gracias, totales Mami, mami Un gran abrazo Usted es una mujer Que conoce En la casa Todos sabemos La historia Usted trabaja Desde que tenía Seis años Sacó el cole Se metió a estudiar Sacó una carrera Nos tuvo a mi hermana Y a mí Y siempre nos ha cuidado Muchísimo Y ahora va a ser La mejor abuela Porque viene Un nieto a esa casa Y este bebé Va a tener A la mejor abuela Del mundo Un beso, mami Bueno, yo quiero Me siento orgulloso De Maggie González Que está allá en México Porque Siempre que la llamo Ahí está Y es bien chicona A huevos Feliz día Para todas las hermosas Madres Las mamás show de huevos Nos amamos con el corazón Que Dios nos las dé Por muchos años más Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.